Ante la necesidad de incrementar la producción de huevos con fines comercial y para postura, el campesino granmense Humberto Labrada incursiona en la inseminación artificial de gallina, teniendo en cuenta las ventajas de esta práctica. Nosotros para la inseminación artificial usamos el 50% o menos de los gallos, de los gallos que necesitaríamos si estuvieran en piso, es decir, le están dando comida a una cantidad de gallos que no tiene resultados, es decir, no ponen. Entonces, todas esas y muchísimas cosas más son beneficios. Cuando vas a recolectar el huevo, sabes que si tú haces un trabajo bueno en la inseminación, obtienes de un 96, un 28% en fertilidad del huevo. Y la mayor ventaja es que el aprovechamiento del huevo, porque sale mucho menos huevo sucio, el aprovechamiento del huevo es superior. Actualmente, la inseminación artificial constituye uno de los medios más eficientes y de vital importancia para la producción en los aspectos económicos y comerciales de la carne y huevo de gallina. Para alcanzar el éxito, se requiere del empleo de un personal que aplique técnicas adecuadas en el manejo de los animales. Es un trabajo muy lindo, muy científico, muy eficiente, pero requiere de mucho sacrificio, porque el personal no te puede faltar, tiene que estar al tanto que no te falte el personal, que la gente venga correctamente vestida, que se desinfeste bien las jeringuillas que se usan para la inseminación, los frascos para extraer el semen, estar observando constantemente el gallo. Acogido el proyecto de apoyo a una agricultura sostenible en Cuba, Humberto Labrada figura entre los escogidos en el país para aplicar en su finca Bella Aurora un enfoque de economía circular a fin de reutilizar las materias primas en función de otras producciones agrícolas. Por ejemplo, nosotros sacamos la excreta de las naves que sacamos con la cascarilla de arroz o con la ceolita que la veníamos utilizando, nosotros la usamos en los campos. Usamos ahora la excreta de la gallina que recogemos en jaula, que ese es otro beneficio de la gallina y jaula. Para esto la usamos en un biogestor y con ese biogestor ya estamos instalando un filtro para usar el gas en la cocina, usar el gas en el matadero, en la calefacción del agua para el desplome del pollo, usar en la calefacción del pollo, es decir, y con eso nos ayuda a disminuir gastos y a tener mejores ingresos. El 2023 es un año de grandes desafíos para este productor de avanzada. Entre sus aspiraciones está el montaje de un sistema de jaulas semi-mecanizada y otras tecnologías para incrementar la producción de huevos y pollos y continuar con la diversificación de cultivos varios, todo ello con la finalidad de aportar a la alimentación del pueblo. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.